Porque es que al final Love Dead and Robots me parece de los mejores productos de largo de Netflix porque es que es una galería de arte, es un buffet libre de la mejor animación Hey que pasa, bienvenidos de nuevo a esto Va de Cine, yo soy Pau y hoy estamos aquí para hacer una review de Love Dead and Robots volumen 2 Aunque va a ser una review un poco diferente ya que como es una serie de cortos porque lo primero que hay que saber de esta serie es que es una serie antológica de cortos de mayormente ciencia ficción o de lo que sea pero que todos, todos son animación, es difícil hacer una review general de la serie cuando cada capítulo es totalmente algo distinto Así que lo he pensado y vamos a hacer un top, un top de la temporada, comentaré un poco por encima los capítulos, los 8 capítulos ¿Ves? Esto sí que lo puedo comentar bien, 8 capítulos, la primera temporada eran 18 Por lo tanto ese ha sido el peor punto de esta temporada, ha sido justamente ese, ¿no? Que han sabido tan poco, ha sabido tan tan a poco, me he quedado con ganas de ver tantísimos más pero bueno, al final es lo que hay, por lo menos nos han traído otro volumen, han tardado 3 añitos, pero bueno Así que nada, vamos a hacer el top en una tier list Bueno, pues por aquí estamos con la tier list ya puesta, he cogido una que ya había creado alguien Y vamos al tema En la hierba alta es un corto de animación con una estética que me ha recordado a lo visto hace poco en Los Mitchell, ¿vale? En la película de Los Mitchell vs The Machine Es verdad que es un poco, una animación un poco más tosca, pero visualmente, estéticamente me ha recordado un poco a eso Un poco también a The Clone Wars, ¿de acuerdo? Esa estética de como que los personajes están, parece que tallados casi Y la estética me ha gustado mucho, la historia no tanto La historia me ha parecido o ya visto en anteriores películas o series Porque cuenta la historia de un tren que se para en mitad del campo Uno de los viajeros baja a descansar, a fumarse un cigarrillo Y ve que en la hierba alta hay algo, hay algo misterioso En la cual se adentra en ella y bueno, descubre que hay cosas Y ahí empiezan un poco los peligros, etcétera, ¿no? Aparte de que la historia ya está un poco, pues eso, ya la han tocado bastante Creo que tampoco aporta demasiado Entonces, me ha parecido un poco me, sinceramente me ha parecido un poco me Y él es un capítulo del cual esperaba bastante, por decirlo de alguna manera Porque está creado por el mismo director y artista que Zima Blue Uno de los cortos de la primera temporada que más gustó a todo el mundo A mí incluido Y aquí se lo conserva su púlida estética Es casi un ejercicio estético, pero cuya historia no deja de ser una escena Unos minutos en la vida de estos jóvenes en un mundo donde hay humanos mejorados, etcétera Un mundo, ya digo, de ciencia ficción total Y quieren ver a las ballenas y es bastante peligroso Y bueno, van a ello, ¿no? Empieza, acaba y te has quedado completamente igual Pese a que el mundo es interesante, etcétera Realmente no cuenta absolutamente nada Entonces estéticamente está muy bien Porque es una chulada El estilo que tiene Robert Bali es maravilloso Pero no deja de ser lo que es Aún así a mí el estilo artístico me puede bastante Entonces vamos a ponerlo en estadio Servicio al cliente automatizado Es, digamos, el episodio comedia, ¿no? De esta temporada Cuenta ya la clásica historia, ¿no? De un robot, digamos, un robot limpiador de casas En un mundo donde la sociedad, digamos, que está acomodada A que la tecnología lo haga todo por ellos Pues aquí el robot de limpieza de casa Como que se revela Y empieza a atacar a su dueño Ya digo, es un corto de comedia Muy marcado Que va a lo que va Con un estilo visual Con muchísima personalidad Para mí un poco feote Pero al fin y al cabo Eso hace que tenga un poco Incluso más de gracia, ¿no? Un poco más de esa bizarrería Y lo voy a poner en está bien ¿Vale? En está bien Tampoco hay que fliparse Cobijo me sorprendió Porque estaba protagonizado por Michael B. Jordan Y además tiene un hiperrealismo en su animación Que me estaba preguntando todo el rato Si era live action Michael B. Jordan O si era un render en 3D Si era animación de verdad Pero tan realista y tan detallada Que me parecía que era Michael B. Jordan Hacia de hoy sigo sin saberlo demasiado Si alguien lo sabe, por favor, que me lo comente abajo Yo deduzco que es un render 3D, ¿de acuerdo? Es Michael B. Jordan Pero hecho en animación Pero es que la verdad es que está increíble Pero este cobijo me ha recordado bastante al anterior Porque sí, es más ciencia ficción, etc. Va de un guerrero espacial Por decirlo de alguna manera Que se estampa en un planeta Y ahí llega una guarida, ¿no? Del ejército o lo que sea Y hay un robot Una especie de perro Un robot Que bueno, va a tratar de matarle, ¿no? Porque está estropeado Entonces es un poco la misma premisa que la anterior Pero de ciencia ficción Mucho más marcado, mucho más dramático Y de suspense Me deja incluso con peor sabor que el de antes Creo que no aporta apenas nada Estéticamente el hiperrealismo Ya digo, está bastante conseguido Pero en sí el capítulo es muy flojo Así que lo voy a poner en me El gigante ahogado es un corto muy curioso Porque es el más pausado Es el más reflexivo Es el más filosófico Incluso diría De todos los cortos de esta hornada, ¿no? Nos transporta a un mundo real Por decirlo de alguna manera Contemporáneo Como el que conocemos Pero con el girito De que un día llega un gigante muerto Aparece varado en una playa Cuenta cómo la gente Durante el transcurso del tiempo De los días Actúa con respecto a esto, ¿vale? De acuerdo Cómo reacciona la sociedad Por decirlo de alguna manera Pudiendo extrapolarlo A una metáfora De cosas como La vida misma Fama de un día Las redes O los mitos ¿Vale? A lo que tú quieras Pero yo digo que para Muy metafórico Muy filosófico Y ya tú le darás el sentido Más allá de esto Tiene una animación Muy hiperrealista Casi fotorrealista Que es deslumbrante a veces Pero yo digo que es un poco El más pausado de todos Y bueno Es diferente, ¿no? Por lo menos Para mí Está bien Está bien Porque tampoco me ha entusiasmado Por toda la casa Es un corto de animación En stop motion Que puede llegar a recordar A cosas como El mundo de Coraline La historia es muy simple Con un marcado tono De comedia Y un tono Muy bizarro Que la verdad es que Está muy gracioso Que nos cuenta la historia De estos dos niños Que en la noche de Navidad Escuchan a Papá Noel Llegar a su casa A dejar los regalos Y entonces se levantan Para ver cómo es Obviamente Aquí habrá un girito Que no quiero spoilear Pero es bastante Bastante Gracioso Grotesco Y bizarro Además ya digo que la animación Es stop motion Algo que no habíamos visto Si mal no recuerdo Hasta ahora En Love the Time Robots Y ese tono Infantil Por la parte de animación Stop motion y tal Mezclada Con ese tono Más oscuro Y de comedia Me recordó Ya digo A Coraline Y me gusta Nieve en el desierto Es uno de los más laureados De este volumen 2 De Love the Time Robots Y es puro western Ciencia ficción Que me ha recordado A muchas cosas Me ha recordado por ejemplo A Riddick Un poco Mad Max En el sentido De que trata Sobre cazar recompensas En un mundo Alienígena O desértico En una distopía Futurista desértica Y que para mi Lo mejor de este corto Es ese hiperrealismo Y esas escenas de acción Que me parecen Que están muy bien grabadas Para mi no es top Para mi no es top 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 Pero la verdad Es que me ha encantado Me ha flipado muchísimo Pero ya digo Que se me resiente Un poco Que lo estaba viendo Y era como Si ya lo hubiese visto Es como Un refrito De muchas cosas De ciencia ficción Y western Pero que realmente Está chulísimo Me flipa Y llegamos A respuesta evolutiva Y aquí me voy a poner En grande otra vez Porque respuesta evolutiva Es algo grande Aparte de la animación Que me parece Una cosa de locos Que mezcla un poco El hiperrealismo Con un estilo De personajes Más cartunescos Con rasgos Mucho más estilizados Y no tan hiperrealistas Pero que aún así Pues lo son La dirección Del capítulo La fotografía La puesta en escena De este mundo Distópico Cyberpunk Casi Me ha parecido De lo mejor De ciencia ficción Que se puede ver A día de hoy Creo que puede estar A la altura Tranquilísimamente Y lo digo Sin dudar Y sin que Fliparme Sin que Se me caigan aquí Los anillos Ni nada Está a la altura Del Villeneuve Está a la altura Del mejor Ridley Scott Está a la altura Del mejor Steven Spielberg Es simplemente Una joya De la ciencia ficción Noir De esas que Que solo puedes ver Una y otra vez Sin parar Es de no creérselo Y no quiero contar Absolutamente nada De la historia No quiero contar Absolutamente nada Del corto en sí Porque quiero que De verdad lo disfrutéis Porque es que Es una auténtica locura Que no hay por donde Cogerlo Entonces así Quedaría la tier list De acuerdo De esta segunda temporada Con esa maravillosa Y absoluta Masterpiece Que es Respuesta evolutiva Pero sobre todo Quiero que Que veáis Love, Death and Robots Volumen 1 Y volumen 2 Que apoyéis muchísimo Esta serie Porque es algo Totalmente diferente Que Netflix Cuando lo hace mal Hay que decirlo Y cuando lo hace bien También Ha tenido los santísimos Arriesgarse en hacer Una serie así Y seguir trayéndola Porque en definitiva Love, Death and Robots Me parece De los mejores Productos de largo De Netflix Porque es que Es una galería de arte Es un buffet libre De la mejor animación Pero bueno Y a ti ¿Cuál ha sido el corto Que más te ha gustado? Déjamelo en los comentarios Y ya que estáis por ahí abajo Lo de siempre Dejad un bien bonito like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos Y tocad a la campanita Para más Y nos vemos En el próximo vídeo Que seguro que es súper pronto Hasta entonces Espero que todos Vaya de cine Música Música Gracias por ver el video.